hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de infieles pues nosotros andamos bien cansados vamos llegando porque un montón de tráfico y luego con la novedad de que este micrófono ya no está funcionando ya encargué otro porque gracias a una señora que me lo tumbo pues ya no sirve este micrófono a ver si se escucha bien 3 2 1 probando comenten 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 pero bueno si eres fan de valeria comenta aquí valeria muchas veces bajo el vídeo y andamos aquí viendo si podemos premiar la fidelidad o descubrir la infidelidad teniendo unos problemillas ahí con la policía que no nos dejan grabar que 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 show y que no se quedan de ser infieles pero bueno eso no nos detiene así que vamos a tratar de premiar la fidelidad o descubrir infidelidad si ustedes se quieren enterar de todo el chisme quédense hasta el final de este vídeo para que no se pierdan nada y se enteren de todo vayan a mi instagram en donde me encuentran como arroba soy diegomoreno con doble o y en facebook me encuentran como arroba oficial diegomoreno allá para que compartan los vídeos y pues entre más compartan ya saben más vistas yo subo más vídeos todos los días de lunes a viernes todos los días o incluso hasta subir dos vídeos al día de lunes a viernes en las mañanas en las noches pero pues ustedes compartan denle like suscríbanse y comenten es lo único que tienen que hacer y pues nada vamos a ver que encontramos el día de hoy acompáñenme hoy nomás así me escuchaba llorita hay espérense hay mucho tráfico ahí un montón de tráfico duramos como dos horas en el tráfico para llegar y grabar infieles pero ya andamos aquí al cine que hay una pareja vamos a perseguir amigos como están bien tienes frío si haciendo un montón de frío y porque no están al solecito pues apenas mira nos está dando porque lo estás en el sol y ya te empezará mucho calor te vienes a la sombra y te empezar eres bien frío lento ocupas estar ahí como detrás de la mitad del solecito y la mitad la calle de las sombras la mitad son parejas con un tiempo llevan juntos un año apenas a veces él quiere durar mucho es apenas él te quisiera decir 5 se viven juntos otro tiempo se fueron a vivir juntos entonces un rápido como los cuatro meses tú sabes lo que quieres sí y tú seguro está bien seguro y si ella te dijera mañana pasó mañana hay amor estoy embarazada bien contento la marías más ya ves amiga aplica porque estoy embarazada entonces un año y se fueron a vivir cuando ya van cuatro meses aproximadamente en ese año que llevan mantenido como desliz de que digas hay mejor hay que dejarnos o mejor cada que no hemos estado tranquilos a gusto a gusto sus familias ya se conocen y si de hecho vivimos con mi familia lo robaste ok pues mira no sé si has visto en alguna vez en internet en tiktok en facebook o así igual a mejor pues ya ubicaste pero somos del programa en el que nosotros les ofrecemos dinero a cambio de que nos dejen revistar su celular como ves pues de cuántos estamos hablando es lo importante les estoy dando ahorita 500 ya lo revisamos y pues ya si no tienen nada que esconder ya bien a gusto se llevan sus mil pesos y yo no tengo problemas no estamos bien porque bien serio no yo no no vamos a jugar déjale abierto nos va a regalar dinero prácticamente exacto exacto mira es que yo les digo si no tienes nada que esconder es que ustedes están aquí sentados la única la única diferencia va a ser que pues voy a estar viendo tu celular y ella va a estar viendo pero si no tienes nada que esconder si todos se cuentan si ya viven juntos pues no pasa nada a menos que andes por ahí saliendo con alguien más o platicando con alguien más pues ahí sí ya va a haber un problema por mí no hay problema ni por él tampoco no sé por qué no se revisa el celular alguna vez lo han revisado no desde que se juntaron nunca es como que no pues no tú crees en lo que él te dice y tú sí pues es que estamos en la casa o sea él ahorita está desempleado y siempre está en la casa entonces no es como que yo desconfíe no es como que lo veas todo le pegado en el teléfono no ni sale tampoco le gusta estar en la casa entonces por qué no quieres mira si te da pena porque tengas fotos tuyas ahí con el pack no las vamos a abrir no te preocupes a menos que haya fotos de otras personas ahí sí las vamos a abrir no pero no creo ¿verdad? si te ves bien buena gente bien noble pero a mí dicen que esos son los peorcitos pues no creo pues es que se ha portado muy bien muy tranquilo que andan amigo anímate mira para empezar el día bien a gusto con tus quinientos pero si vas a jugar sí ok ¿cuál es tu nombre amiga? Lorena Lorena ¿y el tuyo? Axel Axel y Lorena ¿y cómo te dice Lore mi amor? me dice mi amor chiquita preciosa pero pues en mi casa me dicen Lore ok ¿sí? a ver que siempre no que mejor para acá a ver vénganse para acá tenemos que buscarle como donde se vea ahí se ve bien ok entonces a ver otra vez ¿me repites tu nombre? Lorena ¿y el tuyo? Axel Axel y Lorena ok entonces contigo con él conmigo ok Lorena 500 por revisar tu celular a ver vas a ver si te bloquean no sé tal vez de todo hay de todo ok a ver vamos a ver entonces vamos a comenzar con tu messenger Lorena ¿va? va ¿quién es Shaid? que está aquí hasta arriba y te puso debería ah es del trabajo ¿y por qué te puso esto? si no hay conversación o la borras? si pues borro la conversación porque luego se me satura mi celular amiga pero el messenger no tiene nada que ver a que se te satura el celular pues se me traban ratitos ¿si te ha platicado de algún site del trabajo? no es que no conocí a mis compañeros del trabajo nunca le cuentas nada vamos a ver si con todos borras la conversación o nada más con el site ¿quién es Enrique? es mi papá ok y le pone pues es que no he salido de vacaciones hasta diciembre bla 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 los colchones Amalia, Anette, Alondra puras mujeres aquí todo bien José Chocoteco ¿quién es? ah es un señor vas a comprar una sala ok Paola, Jenny, Tania, Fer, Samantha, Samantha por lo general son cosas como de compras y ventas sí, porque mira, acá está 3 de septiembre, luego se brinca hasta el 31 de agosto si no lo uso nada más cuando quieres comprar algo, te metes algo ¿tú sí usas eso? no, casi no ¿y por qué esto es tan serio? no, así soy ¿estás recordando qué tienes en tu teléfono o qué? no ok pues no, mira, Naomi, aquí un usuario de Facebook ¿lo bloqueaste o qué? no pues a ver quién era porque le pone no sé, no recuerdo quién era porque vino con mi abuelita y por ahí vive ah, con razón, qué bueno sí, güey, estuvo bien como que era alguna amistad yo creo que le eliminaron el Facebook sí, sí sí, sí unas tiendas aquí como de productos de belleza Nayeli acá ya nos vamos hasta en junio ok, todo bien pues no, mira, abril ya acá sí, es que casi no casi no lo uso pues no, mira como tal nada más me quedó la intriga del amigo de este velo bien amigo por si llegas por si llegas a verlo ahí en Whatsapp ¿no lo tienes en Whatsapp? no por si llegas a verlo por ahí en Whatsapp o alguna foto a ver, le digas a ver enséñame la conversación ok, pues no en el Messenger como tal no vamos a ver entonces tus fotos ¿no? ¿no tienes fotos indebidas? no sé ¿no te manda fotos indebidas? pues que le tomes una foto tú cuando se salga de bañar sí nos mandamos pero no sé si estén ahí fotos tuyas ¿quién es él? ah, es del trabajo mira mira el otro también dijiste que era del trabajo ¿verdad? del cabello largo el site ajá a ver vamos a ver quién sabe tiene fotos del site aquí imagínate amigo ¿qué harías si tuviera una foto del site aquí así bien extravagante? ¿te daría coraje? sí no, pero no todo bien él sabe que todo bien puras fotos de ella más fotos de ella de un concierto bien poquitas fotos que tienes amiga y las borras cada cierto tiempo sí, porque mira amiga, ahí estas fotos ¿qué? ¿las pones de estado o qué? sí ¿sí las ves? sí yo dije quién sabe y te tiene privado para que no las veas pero no no, no no le metas ideas ¿eh? no pasa puede, puede que pase ay, me salí pero no mira, pues hasta ahorita aquí luego, luego en la entrada no tiene fotos de packs ¿quién es este? ah, es mi primo ¿sí lo conoces? sí ok las fotos de ella así bien bonitas para el whatsapp más fotos de ella fotos de ustedes memes del facebook dibujitos más fotos de ella pues no como tal no hay nada nada fuera de lo común voy a revisar tu whatsapp ¿va? ajá ah, pero vi que tenía contraseña me lo desbloqueas ¿es este? sí no te quería agarrar la huella cintia bonila ¿quién es Jairo? ah, es del trabajo también mira, borra la conversación con el Jairo porque le respondió una historia y le puso la toalla del mojado no, es que es mi estado y me comentó mi estado ¿y no platicas con él? no, nomás me comentó ahí ¿eliezer? ¿quién es eliezer? ah, es del trabajo también Ezequiel Chuy ¿chuy quién es? es mi hermano ok le pone ¡ay! tembló fue leve pero me despertó dice pero yo puras mentiras y yo no sentí nada le pones tú ¡ay! neta sí yo ni sentí pues ¿qué estaban haciendo? pues estábamos ocupados Ezequiel mamá Angie pues no tía Fátima ¿quién es Chávez? es del trabajo también y ya ya no tienes pláticas amiga tantas ¿por qué? no, pues es que nada más del trabajo a la casa y con él cuando llegas nomás estás ahí todo el día bien calientita ya ni agarras tu teléfono no, casi no pues ya nos ocupamos ahí entre nosotros no tiene Tinder no tiene nada emocionante soy muy aburrida perdón tus 500 y ahora sí Axel ¿verdad? sí Axel 500 por revisar el tuyo amiga ¿qué harías si nos metemos y tras el Tinder? no, no creo pues uno nunca nunca ha sido así nunca has tenido Tinder no siempre ha sido como muy serio pues desde que y desde si ustedes empezaron a andar hace un año se fueron a vivir juntos hace ocho meses porque llevan un año viviendo juntos duraron cuatro años meses cuatro meses de novios y antes de eso ya se conocían ya éramos amigos pero amigos normales o amigos que se besaban no, normales ok, voy a comenzar con tu messenger ¿quién es Karol Jordan? ay mira mira le mandó un link bien fuerte ya no ya no voy a decir palabras si no se van a decir porque luego al rato en la censura es bien difícil montana juan ¿quién es montana Alejandra? no sé me mandó un mensaje hola y le mandó corazoncito se le pone hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? y ya no le respondió Iris Maldonado ¿quién es? una amiga de años oye tienes el número del que me tatuó no quieres que veas si te lo consigo si puedes si oye es mande pásame tu número o qué se lo pasó ya te mandé mensaje todo bien para el tatuaje ¿verdad? la que me platicaste sí 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 me dijo muchos hombres aquí todo bien Jessy Jasmine caballero ¿quién es? una amiga también llegó la policía y como la otra vez es que la otra vez expusimos a una pareja ya y el viejo andaba bien loco y ajá y se nos puso bien bravo y llegó una señora le habló la policía y llegó la policía entonces nos dijeron ya no queremos que vengan a grabar para acá que nos vaya a decir que no podemos grabar pues no mira todo bien con la Jasmine Damaris sí tiene varias mujeres pero así mira sí es que todo bien no no desconfío no desconfío nunca lo he notado raro pues ni nada comprometedor tú estás jugando nada más para ganarte el dinero sí no por desconfiar no, sí pues no sí mira todo bien todo todo bien voy a revisar entonces tus fotos ¿va? ya empezamos fotos de él puras fotos de él más fotos de él fotos de ustedes fotos como de amistades ¿quién es esta? una amiga ¿la conoces? no, ella no ¿y dónde te la mandó por whatsapp o qué? sí pues ni se ve bien se ve borrosa como que era muy estaba muy oscuro mira fotos de tatuajes fotos de él fotos de ustedes memes del facebook más fotos de tatuajes ¿qué son? ¿familia? ¿amistad? sí, mi familia ok yo creo que ya ni vamos a poder grabar aquí pues no, mira si te fijas nada que no deba de haber ¿quién es esta? es una prima ¿la conoces? sí sí, ella sí se me hizo raro pero sí ya que volteó ya que vi bien si era ella pues no no, como tal no hay nada malo a ver pues que puedo revisar el whatsapp ya nada más playita se van a ir a la playa o ya se fueron no apenas apenas ah, ¿tú estás también en ese grupo? sí es que él lo tiene fijado hasta arriba Naye Templo ¿quién es? es mi prima nada más que la gris y así por es que trabajan ahí por el templo ok Fanny ¿quién es Fanny? Fanny mi amiga la de la foto ¿la que se veía borrosa la foto? ok vamos a ver qué platica con él la que no conozco no me la has presentado pues pues no pues tiene platica muy normal de que ¿cómo andas? ¿bien? ¿y tú? ¿qué andas haciendo? ¿feo? ¿cuál feo? buenote entonces jajajaja es de neta o sea todo bien una platica normal de amistades Leslie prima Rubí ¿quién es Rubí? Rubí una amiga de un trabajo ¿quién es este número que tienes aquí? que le pones tú adivina qué luego le pone el otro le dice o la otra no sé qué le pone ¿ya te la diste? ¿a quién? a ver adivina no mames a la gata de tu suegra ¿quién es la gata de tu suegra? ¿a la gatita? a ver ¿cómo que? afirmativo le pone rico vete a la pit y qué sentiste pues nada un apretón bien delicioso hijo de la pit que cuando quieras te la presto ¿cuál gata? pues la gata ¿cuál gata? a ver ¿no tiene fotos? no ¿y qué foto de perfiles? ¿quién le escribió eso? ¿quién? ¿cuál gata? porque te está hablando de mi mamá ¿cuál gata? o sea pero gata de animal o gata de persona tenemos gatos tenemos gatos es es Mary ¿quién es Mary? no mames ¿quién es Mary? ¿te metiste con ella? no mames luego le pone cuando quieras que sí o qué es la muchacha que nos ayuda en la casa ah ¿y con ustedes? sí ¿te metiste con ella? no mames ¿por qué? ¿por qué? con razón no te gusta salir de la casa ¿por qué? ¿por qué me hiciste eso? no mames ¿qué más dice? le pone este fin van a salir mis suegros a la playa y mi novia también a lo mejor va a ir puedo decir que yo no quiero ir y pues podemos hacer algo bueno irán a palabrar un local no sé qué de unas uñas ¿tú vas a ir a hacer algo de unas uñas? sí sí vamos a ir a eso pero él le dice que él puede decir que él no va para quedarse tenía un compromiso con su familia ¿ese es tu compromiso? ¿con esa? ¿sí? no, no que para allá déjame te explico no, es que pero tú ya le acabas de decir que sí acabas de decir que sí ¿qué tienes que ver con ella? apenas te iba a decir que estoy embarazada ¿qué tienes que ver con ella? te estás acostando con ella ¿desde cuándo? por eso no quieres salir de la casa ¿verdad? dime la verdad la verdad no no, pero dijiste que sí amigo dijiste que sí te habías venido con ella ¿desde hace cuánto tiempo? o nomás fue una costón ¿dos meses? o sea ¿dos meses? ¿y tú cuánto tienes embarazo? no sé apenas me hice la prueba y lo peor y lo grandito peor es que a lo mejor ahí en tu misma cuarto en tu misma cama sí, porque ella se queda a dormir ahí ella todo el día está ahí es de un pueblo y no tiene donde vive con ustedes y vive con nosotros y él pues da la casualidad que hace dos meses se quedó sin trabajo y no ha podido encontrar y se queda en la casa todos nos vamos y él se queda solo con ella por eso no no encuentras trabajo ¿verdad? ¿te gusta estar con ella? ¿por qué no te la llevas a vivir a otro lado? ¿todavía que estás ahí derrimado? imagínate cuando tu mamá se entere pues la va a correr me imagino todos los vamos a correr ¿y nuestro hijo qué? pues mira yo no creo que si lo corres que te haga falta pues tienes el apoyo de tus papás ahí vives con tus papás y todo pero pues el coraje imagínate de que hace dos meses ay amigo ya habiendo tantas mujeres ¿por qué? ¿se te hizo fácil con ella ahí o qué? sí eres un cínico no tienes vergüenza lárgate de aquí lárgate no te quiero ver en la casa lárgate ay amiga ¿estás bien? no quiero estar sola por favor pues mira amiga siéntate relájate bueno amiga lo siento cualquier cosa que vamos a estar por si necesitas algo ¿cuélga? pues bueno ya vieron lo que pasó pobrecita la muchacha a ver ahorita regreso porque está la policía dando lata que sabe que quieren permítanme ¿están grabando? 3, 2, 1 acción ya fui a arreglarme con los policías hola amigos buenos días buenos días hola buenos días ¿cómo están? bien bien amigo ¿qué te pasó? pues no sé haz de cuenta que tuvimos un percance hace como dos semanas un golpe nos dieron en el carro y este al parecer pues nomás fue como un esguince pero no se te rompió ah no 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 ve yo acabo de salir de eso mira pero a mí si se me rompió ah no ahí se vende de los ajá 3 meses imagínate y tú estás enyesado nada más es pura fédula ¿cómo sé? puro como spunkit como algodón con venda nada más nada más para tener un poco menos de movilidad exacto amiga yo dije ya te agarró la amiga no pasa al contrario al contrario aquí puro amor y pareja sí ¿cómo tiempo llevan juntos? 10 años amiga pues desde que edad te agarró me agarró pollita me agarraste pollita sí ¿les gustaría ganarse 500 pesos cada uno? es muy fácil es muy fácil lo único que tienen que hacer me prestan su teléfono yo lo reviso y les doy 500 pesos a cada uno ¿alguna vez lo han visto por ahí en el Face en TikTok? a lo mejor en una que otra ocasión la gente nos tiene miedo de que dicen ajá y ahí vienen a descubrir mis infidelidades nosotros no somos fieles exacto si no eres infiel pues no tienes nada que temer mira te ganas tus 500 pesos cada uno y viene a gusto si verdad pues ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿se animan? si no pasa nada mira por algo Dios hizo que yo viniera porque vean ahí estaba ahorita peleándome con la policía porque nos querían correr que no podíamos grabar y que no sé qué pero ya dijimos no, no, un ratito y ya y ya los convencimos mira tuvieron la suerte de que les tocó si si pues si si ok super bien mira entonces nada más antes de comenzar me ayudan ok perfecto ¿cuál es tu nombre amigo? Emanuel Laura 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 y Emanuel 10 años ¿tienen hijos? si mira amiga no se nota ¿verdad que no? no se nota se nota más acá así pasa amigo cuando uno se se casa como que empieza a agarrar cuerpo ya de señor casado yo también veía como pero yo ando inflamado por el accidente todavía yo también creo que me estoy inflamando yo creo ajá te inflamaste por el accidente ok entonces ahora sí Laura ¿con quién comenzamos? ¿contigo con ella? no con él no con él ok amigo 500 por revisar tu celular ¿te revisan el celular? ¿ustedes? no no es como que tengan esa desconfianza de andarse revisando el celular pues no en realidad no y como tal en esos 10 años que llevan viviendo juntos me imagino de relación y todo eso ¿se han como separado o algo? pues sí pues sí yo creo que ¿cuántas veces? pues dos veces ¿no? sí bueno dos veces así de que duramos más tiempo pero nada más y otras veces nomás de que se enojan y así vete a la casa de tu mamá y te vas tú indignada claro ahora yo no llego y así está y cuando te vayas ya en la noche te está hablando amor vente ya te extraño pues sí pero bueno han sido pocas las veces porque como él sale fuera de por trabajo y así pues ¿qué haces cuando él sale? ¿qué hago? nada pues en mi casa ahorita voy a ver si no tienes Tinder ahí de pura casa ok vamos a comenzar entonces a ver nos recorremos tantito con nada se le tiene ahí se ok Manuel Julián ¿quién es Karen Guadalupe? es mi sobrina le puso él qué guapa saludos y un fuerte abrazo gracias tío le mando un fuerte abrazo igualmente para ustedes saludos a la familia sí yo te los saludo igualmente todo bien ¿y sus hijos dónde están? pues en casa creo allá están grandecitos sí ya ok Ruli Navarro Luis Panda y Oyuki Acosta ¿quién es la Oyuki Acosta? pues es la hija de una amiga y nada más le puso ¿cómo estás? pero él no le contestó desde el 8 de abril y él no le contestó amigo ¿por qué no tienes más conversaciones? pues no casi no no usas el Messenger no casi siempre es el WhatsApp o eh porque mira no nada de conversaciones eh si te fijas una dos tres cuatro cinco seis conversaciones son hombres y nada más la Karen acá que es la amiga la sobrina la sobrina perdón eh todo bien entonces ¿no las borrarás? no para nada ok pues que ya no se puede confiar en estos tiempos a ver vamos a ver qué más aplicaciones tiene entonces aquí vamos a revisar yo creo que entonces tu galería va ok ¿no te manda fotos indebidas? no ¿cuándo te vas de viaje no te manda las fotos acá? no normalmente no ay ¿para qué se las manda si la tiene? ¿pero cuándo se va amiga de vacas? ¿cómo de vacas? de trabajo y así ¿esto es de trabajo? sí es trabajo ok memes fotos de ustedes ah ¿sus hijos? sí ok fotos de los niños fotos de ustedes fotos de él o sea que entonces trabajas mucho así de que te vas y trabajas pues trabajo en seguridad privada y salimos fuera pues en Tijuana Ciudad Juárez Laredo no entonces ahorita voy a ver si no tiene Tinder él aquí no 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 creo fotos de ustedes todo bien mira si te fijas se ve un teléfono decente de un papá responsable y ya no hay más ah sí sí hay más mira estas son de junio más fotos de él fotos de ustedes fotos de los niños un partido ah no es un parque aquí es que mira me tengo que esperar porque se ven borrositas y luego se aclaran para ver amén dale amigo y esta voluminosa ¿qué? ah me la mandó un amigo dice que si no quería amanecer con esos amanecer le digo no pues nomás verlo yo ya los tengo lo bien amiga mira ve cómo está y tómate una foto así y mándasela para que la tenga ahí no le anden poniendo tentación será sí si te vas a ver bien más fotos de él tiene fotos tuyas fotos de él más fotos como de trabajo no pues no todo bien todo bien no amiga no se ve ya ando en el 2022 pero a ver un ejemplo amiga si tú vieras que él no que no te anda engañando pero vemos que ya tiene una plática ahí del 2021 que te engañó ¿sí te enojaría? pues sí claro o sea que ya él ya haya cambiado y todo pero en cierto tiempo atrás sí te engañó no pues sí y la de las buenas cachetadas claro si ya estábamos juntos claro que sí pues imagínate si llevan 10 años pues sí obviamente tenemos 9 años aquí de información para buscar muchísima pero pues nomás yo ando buscando en lo reciente vamos a revisar ya tu whatsapp súper rápido va sí Mayra ¿quién es Mayra? pues es la mamá de la muchacha que me mandó el mensaje de Oyuki la mamá de la mamá y ¿por qué le hiciste una transferencia de 400 pesos? estamos en rifa de hecho ella me los llamaron a mí ok Lupita ¿quién es Lupita? es donde trabajo yo son unas fotos de de trabajo sí le mando las fotos muchas gracias le pone la Lupita todo bien Yadira Juliacán esa es mi prima cumplió años esta semana mira él le respondió en esta vez le puso qué rico provecho gracias y bien rico que bueno el agua chile es como que puso un listado pero ya se eliminó mira fue el sábado todo bien sonido y colores Alberto Antonio y ya ¿por qué tienes tan poquitas conversaciones? no pues eso sí normalmente lo borro porque pues se empieza a llenar todo ahí y empiezo a eliminar lo que lo que no se utiliza no más dejas dejas lo importante entonces lo que sí necesito como si ocupo comprobar algo pues ya ir así te mandé las fotos y llamadas no tiene más que una con la Lupita y llamadas perdidas pero hasta ahí bien poquitas mira o sea que todo bien amigo todo bien vamos a ver si no voy a ver por aquí a ver si no tiene el Tinder ándale 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 no mira no tiene tiene aplicaciones solamente ya de la vida adulta aplicaciones ya no anda buscando así en aplicaciones que no deba de buscar pues no aquí está tu teléfono y tus 500 pesos y ya te estás acostumbrando a hacer todo con la izquierda mientras pues no no te terminas de acostumbrar ¿cuándo tiempo tienes? tengo dos semanas una semana y todavía te falta sí supuestamente son 15 días para la recuperación de la lesión y ya la rehabilitación había mucho estrés de que todo tiene que hacer con la izquierda así es bueno amiga pues no te salvas 500 por revisar tu celular ¿de qué tienes? ¿segura? no, ¿segura tú? yo te tengo que preguntar ¿segura que si quieres jugar? sí ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? es que mira hay de mentiras a mentiras porque puede haber mentiras de infidelidad pero puede a lo mejor que haya otra mentirilla y que ay se fue a una fiesta el sábado y no te dijo pues eso sí se perdona a lo mejor sí se le perdona es que en veces son cosas que hace uno en ausencia de la otra persona ¿no? como de repente uno también cuando sale de viaje ah pues nos fuimos al barecito a comernos y para que no se enoje o no piense mal pues no le dice de todos modos no vas a hacer nada malo exactamente en veces uno no hace nada malo y pues no hay necesidad como de decirlo ¿no? pero ok vamos a comenzar con tu messenger igual 500 pesos Janet Mariana Verónica ¿quién es Charlie González? es un amigo ¿por qué andas tan nerviosita? mira es un amigo de la familia de hace muchos años ok pues no ella le anda diciendo algo de que no necesariamente necesitas ser una mujer algo así le pone el sí ah o sea que como que le dice que lo ocupa tener una mujer en su vida y ella le dice no necesariamente debe ser una mujer es que mira falleció su esposa hace dos meses entonces estaba platicando como que ocupaba desahogarse ¿verdad? estaba tristón ok ¿quién es Gerardo LM? es un amigo de Michoacán ay yo iba a decir ¿qué te pasó? pero te andabas poniendo pestañas sí le pone ¿qué haces hermosa? ocupada hola hermosa hola y ella ya nomás ey y ya o sea no le da como seguimiento a la plática no que amiguito bueno Ángel Muñoz también le pone mira hola hola y ella no contesta Alex Silva hola oye hola hola George Campino ¿qué te mandó? ¿por qué te puso? ¿te gustó hermosa? no sé qué dice o es porque te mandó le manda como unos poemitas mira ah sí 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 este las cadenitas no como que le gusta pero equis fíjate lo que le pone bonita de seguro cuando pasas por un jardín las flores se ponen celosas de ti porque cuando te ven pasar conocieron a la flor más bella y ella no le contesta luego él hermosa estoy pensando en algo en que hoy es un día muy bello el sol es bello y los pajaritos son preciosos pero de seguro tú eres la más hermosa del día sí pero no le contesto no le contesto y ya por eso él le puso ¿te gustó hermosa? pero ella no le contesto nada ok ay que hay no con esta gente ¿verdad? Luis Silva pues no tiene muchos así mira que le mandan como hola bonita pero ella ni siquiera los había abierto todo bien no me interesa la verdad no si te tiran la onda no les contesto nada yo he ido al whatsapp repleto no pues no entonces me voy a ir ya súper rápido a tus fotos amiga no te mandan fotos no ni tienes fotos tuyas ahí extravagantes ay no ok fotos ¿vendes ropa amiga? no ya te los ibas a comprar te quería sorprender es como mi foto la que tenía ahí pero ella tiene mujeres es malo que ella tuviera un nombre claro si no o a lo mejor los quería comprar para ponérselo cuando tú regresaras de algo por ahí por el estilo algo por el estilo fotos de ella fotos de ustedes fotos de sus hijos más fotos de ella muchas fotos de ella soy muy vanidosa sí que te tomas 50 y nomás usas una ¿verdad? sí pues sí mira nada que no deba de haber todo decente todo bien muchas fotos de ella las que ponen el estado de whatsapp yo creo pues no todo bien todo bien todo bien no te mandan packs amiga no no en realidad no y si te mandan pues los borras los ignoro no los guardas no mira andamos acá ya en febrero y puras fotos de ella esta sí que puras fotos de ella puras fotos mira amiga no hay nada malo la voy a hacer así para que vean que hay puras fotos de ella mira vean vean pues no lo único que cambia aquí en las fotos es el low fit y el peinado pero son puras fotos de ella entonces vamos a revisar ya súper rápido tu whatsapp ya para que ya desayunaron sino para que se vayan a desayunar no todavía no estábamos en eso estábamos en eso estábamos viendo donde dice desayuno fíjate ya les va a salir como quien dice gratis el desayuno porque ya con 500 pesos desayunan ¿quién es perla carita sonriente? mi hermana ok y en tu casa no se me quedó una cinta le pone la perla es la que me puso la pestaña y apenas te las puso sí apenas ok daniel sánchez ¿quién es? daniel es un amigo de infancia hola hola ¿cómo estás? Manuel ¿quién es Manuel? es de mi trabajo le pone te veías diferente pues traía cubrebocas ¿en serio? sí bueno todo bien Jesús carita con beso es un primo ¿lo quieres mucho? sí la verdad sí la llevamos muy bien sí 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 recuerdo prima ¿y por qué se fueron de regreso? le mandó un audio pues es que se veían bien cansados ok todo bien ok don Toño ¿quién es don Toño? un señor que me hace servicios de moto ¿quién es una moto? no 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 el señor trabaja una moto y él me hace servicios de moto taxi ah ya servicios todo lo que tenga que ver con me hacen servicios tenemos que indagar muy a fondo sí se oye medio me hace servicios no servicio de moto taxi me debiste haber dicho me hace servicios cuando mi esposo no está bueno sí también te destapa te destapa el fregador el van ajá la coladera ok ¿quién es mi primer amor? ¿mi primer amor? ah mi hija es mi hija ajá 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 con que lex aquí es que es mi hija pues fue mi primer amor sí claro Gerardo L ¿quién es? es el mismo de Michoacán sí mi amigo de Michoacán le pone el Gerardo M amiga de mejor deberías de dedicarte a ser modelo le pone jajajaja eres tan hermosa y esos ojitos encantadores mira te la chulean te la chulean un montón el Gerardo contestó pero acá sí es solo le puse jajaja no hay que ver todo bien entonces ¿quién es el doctor? barraza ¿un doctor? sí sí es un doctor ¿y por qué no tiene foto de perfil de consultorio o de doctor? quién sabe si lo registran a ver 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 no pasa nada sin necesidad del cuerpo pero sí debiste usar algún juguete mi esposo piensa que estoy viendo con a ver déjame voy más para arribita porque no encuentro el contexto doc aquí le pone ya ¿qué día va a ser la próxima cita? la próxima semana traes muy lastimado entonces sí necesito verte luego le pone ya sí ya sé qué vergüenza me da va a decir que soy una por andar usando botella le pone ya luego le pone no pasa nada son necesidades del cuerpo pero sí debiste usar algún juguete lo haré la próxima vez mi esposo piensa que me ando viendo con alguien y no quiero tener porque no quiero tener relaciones con él es que mira explícale para que no haya malos entendidos y no te metas en problemas me da miedo que se vaya a burlar de mí pueda andar de luego le pone háblalo con él y ya me confirmas para la próxima cita porque sí es muy importante eso qué significa ¿por qué? te da vergüenza hablarlo con él y ya nos enteramos ¿por qué no habías dicho nada? pues para qué pues no lo vi necesario o sea que pues andabas ahí haciendo cosas como con una botella pero por qué una botella es que mira te voy a decir algo tú te vas y yo me quedo y pues son necesidades del cuerpo ah mira pero por qué pero bueno hubieras preferido que agarrara un no verdad obviamente no pero tampoco una botella y no pasa nada pues son cosas nuevas y ya ¿nuevas? pues sí experimentaste sí ¿qué te pasó? te lastimaste mira él sabe cómo soy sí me quedó la tapadera adentro no estuve que ir pero él sabe cómo soy o sea y él sale fuera y a veces son dos o tres semanas y pues uno es mujer es humano y necesita obviamente y yo no le quiero ser infiel con un hombre no es algo nuevo sí algo nuevo pues sí pero no seas tan enferma como una botella y no ya ¿y por qué no te compraste ahí un juguetillo así como? porque no lo quiere comprar no querías que llegara y lo viera ahí en tu casa pues no porque estoy lastimada estoy lastimada no estoy saliendo con nadie fue algo que hice y ya ya no pasó entonces fue hace poquito esto sí apenas hace una semana y tú no estabas apenas regresaste pues regresé porque me había lastimado la mano también pero ya no pasa nada lo podemos hablar en la casa ya no hay necesidad que me exhiba aquí con ellos ¿verdad que no? pues no pues ya estamos aquí ya bueno por eso te estoy diciendo ya lo hablamos en la casa ya te enteraste ya ni modo pero ¿por qué tiene que ser siempre así? porque siempre pues es la primera vez amiga pero pero porque cuando llegó no le dijiste así como de que ay mira me pasó esto no sabía no sabía cómo decírselo me daba pena pero mira últimamente pues ya te diste cuenta ya pasó no fue con un así ya nada más pues no pero le puedes poner ay fue la botella y fue la primera vez ya ya si hay que dejarlo hablamos en la casa ¿sale? ¿te parece? ¿o no te parece? digo porque igual si te parece bueno y si no también así de fácil ¿te quedas con la botella amiga? sí ya ya regresa de mi teléfono agradecido deberías de estar que no me metí con tu primo ¿sale? que es el que me amiga y no te has metido con el primo no no espérate a ver ¿a qué me haré eso? Laura amigo no te vayas a lastimar con cuidado Laura en este caso no hubo infidelidad pero sí hubo embotellamiento así que bueno sí hubo infidelidad ahí con la botella las botellas también tienen sentimientos no la botella es bien ahogada que estaba yo creo pero bueno vamos a ver ahí está otra pareja a ver si no viene la policía otra vez a empezar con sus pinches cosas ¿sabes? no como me caen gordos mira ya y si estás viendo este video policía sí me caen bien gordos si no pasa nada pero bueno ya se fueron mira la señora ya va allá y el señor ya va para allá vamos con esta pareja a ver si quieren jugar acompáñenme bueno amigos pues ya vengo bien cansadísimo porque ya grabamos varias parejas y ay no como les dije al principio la policía andaba ahí con sus cosas no nos querían dejar grabar fue un show y pero pues lo poco que grabé aquí se los estoy publicando si no en el próximo video para que lo vean y espero que lo hayan disfrutado no olviden comentar que les pareció darle like compartirlo en todas sus redes sociales seguirme en todas mis redes sociales y pues ya saben que nos vemos en un próximo video estén al pendiente chau chau llego Este show si es real No se le paga nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres fiel, ¿por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno ninguno se va a escapar Gracias por ver el video